¿Es recuperar a Sroeder para el nivel NBA? Sroeder sí que ha tenido nivel NBA. El tema de Sroeder es que no encajaba bien en Boston. Seguía poniendo sus números, pero no era lo que... Boston no necesitaba un anotador de banquillo, como él necesitaba a alguien capaz de tirar de 3, alguien que involucre más a sus compañeros y que no cree tanto en el 1 contra 1, alguien mejor a nivel defensivo... No era lo que necesitaba Boston, pero no es que Sroeder no tenga nivel NBA en absoluto, porque lo tiene, es un anotador de más de 15 puntos por partido, que tiene partidos a los que realmente toma el control él. Pero es un jugador para un equipo que necesita anotación desde el banquillo desesperadamente y que pueda tolerar que no involucre a nadie más, porque es alguien que no mueve el balón. Ahora mismo está en Houston, o estuvo en Houston este año o el resto de la temporada, pues perdiendo un poco el tiempo, esperando al verano. Pero Sroeder va a tener trabajo el año que viene, no me preocupan en absoluto, porque es bueno.